Y precisamente el régimen de Nicolás Maduro puso en marcha una nueva operación militar en la frontera con Colombia. Se trata del despliegue de unos 3.000 efectivos de la Fuerza Armada Nacional, incluidos milicianos. El comandante del operativo denunció que Colombia no colabora con la vigilancia en la zona. Este operativo de seguridad está comenzando en el municipio Pedro María Ureña, frontera con el departamento norte de Santander, Colombia. Esta vez a los militares y policías se sumaron los milicianos, que realizaron prácticas llamadas de defensa territorial. En total son 3.500 efectivos los movilizados en la zona. El despliegue es comandado por el almirante Remigio Ceballos, comandante estratégico operacional de la Armada, quien pidió a Colombia colaboración para el control fronterizo. El Estado venezolano exige control del lado de allá. Aquí no tenemos ningún tipo de cooperación de parte del ejército colombiano, ni de parte del gobierno colombiano. En medio de los operativos, la autoridad militar se refirió a la captura de 28 presuntos paramilitares colombianos. Estos individuos portan uniformes y portan equipamiento militar que dice Ejército Nacional de Colombia. El almirante en jefe recalcó que no necesita el apoyo de los efectivos militares colombianos para hacer efectiva las detenciones de guerrilleros y paramilitares. En la frontera colombo-venezolana, Fabiola Niño, Noticias Caracol.